Ay, buenos días. Dani está dormido todavía. No le voy a despertar, que ayer trabajó hasta tarde. Voy a dejarlo dormir un ratito más y mientras tanto me voy a preparar porque hoy es un día muy especial. Hoy es el primer día de nuestros bebés en la guardería y estoy muy emocionada. ¿Cómo saldrá todo? Bueno, primero tengo que cambiarme. A ver, acá no tengo ropa. Acá tengo algo, sí. Voy a ponerme esto. Listo, ya estoy vestida. ¿Qué hora es? Voy a chequearlo. Ah, es súper temprano. Bueno, no pasa nada. Voy a dejarlo dormir un ratito más. Yo mientras... Ay, dejé esto tirado. Voy a ir a desayunar y seguramente a despertar a los bebés también. Así que vamos. Mmm, ¿qué voy a desayunar? Creo que algo de fruta, sí. Una naranja. Voy a comerme una naranja y voy a ver qué hay en la nevera porque seguramente también hay algo más que pueda tomar o comer o algo. A ver... ¡Ay! ¡Hay un smoothie! A ver, voy a probarlo. Mmm, está buenísimo. Creo que voy a dejarme un poquito para más tarde porque está tan bueno que no me lo quiero ni siquiera terminar todo ahora. Así que lo dejo acá y ahora voy a llevarle el desayuno a los bebés que deben estar súper dormidos los gemelos. Así que voy a despertarlos. ¿Seguirá durmiendo Dani? Por las dudas no voy a hacer mucho ruido por si sigue durmiendo. Aunque igual no le queda mucho tiempo de sueño porque tenemos que salir en breves. Pero bueno, a ver si está acá. No, no está. Ya se debe haber levantado. Capaz fue al baño o ya fue a despertar a los gemelos. Así que voy a ir a ver si están todos despiertos. Y hoy es el primer día de guardería y estoy súper emocionada porque sé que la van a pasar genial, mis hijos. Sé que van a poder conocer un montón de otros bebés de su edad y que además de eso voy a estar ahí con ellos ayudando durante todo lo que es la adaptación. Entonces no van a estar solos. Creo que va a ser un día genial. ¡Ah, mirá! Sí, acá están todos. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto que estás despierto? Me desperté hace unos 10 minutos, pero a que no sabes qué. Cuando he llegado a la habitación, Dylan y Delfina ya estaban aquí jugando juntos en el suelo. Crecen tan rápido, además desde que aprendieron a bajar solos de la cuna están imparables. En cualquier momento vienen hasta nuestra habitación a despertarnos a la mañana, ¿eh? Pero bueno, es la hora del desayuno. Toma, Delfi. Toma, Dylan. ¿Cómo están mis bebés hermosos? Pues ya te digo yo cómo están, con un montón de energía. Pero es que no solo eso. ¿Has visto cómo está Delfi desde que le dimos el peluche de dinosaurio? No lo suelte en ningún momento. Sí, me di cuenta que no lo suelta para nada. De hecho, anoche cuando le acosté para dormir, estaba todo el tiempo mirando al peluche y señalándolo como para que se lo diera. Así que se lo di, durmió abrazada con él. Creo que ahora es su juguete favorito. Pero bueno, escúchame, te dejo acá con ellos. Yo me voy rápido a lavar los dientes y todo eso. ¿Vos desayunaste? Porque en un ratito tenemos que salir. No, aún he desayunado. Pero tú tranquila, tú desayuna y haz lo tuyo y yo luego hago lo mío. Así total, tenemos un montón de tiempo todavía. Perfecto. Estoy súper, súper, súper emocionada por su primer día de clases. Así que, bueno, voy, me lavo los dientes y vuelvo, ¿sí? Ya tengo todo listo, pero por alguna razón siento como que me estoy olvidando de algo y no sé de qué. O sea, tengo todo listo para que Delfi y Dylan vayan a su primer día en la guardería. La verdad, ni idea. Pero bueno, voy a lavarme los dientes y ya con eso estoy lista para irnos. Bueno, yo, porque Dani todavía tiene que hacer un montón de cosas. Así que, listo, ya estoy. Ya sé qué era. No puede ser. Va a llegar el cumpleaños de Delfi y Dylan y no les compramos las cosas. Teníamos que haber ido ayer y nos olvidamos. No me lo puedo creer. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntarle a Dani a ver cómo solucionamos esto. Seguro que Dani vino a buscar algo para desayunar o algo así acá en la cocina. No, no está acá. ¿Dónde está? A ver, supongo que entonces debe estar en el comedor, en el living o en algún área de por ahí de la casa. Pero no puedo creerlo. Se escondió, pareciera. ¡Dani! 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 No me escucha ni siquiera. ¿Qué están haciendo? No está. A ver, ¿estarán en el patio? Ay, acá está. Ay. Amor, te estuve buscando por todos lados. No te encontraba. Ay, lo siento. Se me olvidó decirte que venía aquí a tomarme mi chocolate caliente. Pero es que había que aprovecharlo. Así como está. ¿De lindo el día? Sí, es verdad. El día está re lindo. Pero tenemos un problema que no sé cómo solucionar. Nos olvidamos de comprar las cosas para el cumpleaños de Dylan y Delfi. Y es en unos días. Y tendríamos que haberlo comprado ayer y no lo hicimos. ¿Cómo lo solucionamos? Ah, ese no es problema. No te preocupes. Puedo ir yo a la mañana mientras tú estás con ellos en la guardería. Pero entonces te vas a perder el primer día de guardería. Yo sé que tenías muchas ganas de ir y ver cómo se adaptaban. Tranquila, no pasa nada. Sí, total, la adaptación dura una semana. Hoy puedes ir tú y mañana voy yo. Así, yo voy a comprar y pueden tener una súper fiesta de cumpleaños. Me parece una idea genial. Hagamos lo siguiente. Vení con nosotros hasta la guardería y ahí cerca están todas las tiendas. Entonces puedes ir directo, pero al menos los despedís en la puerta de la guardería. ¿Qué te parece? Vale, sí. Me parece genial. Hagámoslo así. Así que bueno, ven, Delfi. Vámonos. Yo llevo a Dylan entonces. Vení, mi amor. Y ahora sí, vamos a su primer día de guardería. Unos minutos más tarde. Bueno, yo ya me tengo que ir. Así que os voy a dejar por aquí. Delfi, Dylan, espero que paséis un súper buen primer día de guardería. Os quiero mucho. Ya, mi amor. Qué rápido crecen. Verdad. Un día son chiquitos, usan pañales y al día siguiente estamos aquí en su primer día de guardería. Cuando nos queramos dar cuenta van a estar en su primer día de escuela. ¿Sabés que justamente de eso estaba hablando a la mañana con mi esposo? Crecieron súper rápido. Ahora se bajan solos de la cuna. Hacen cosas que antes no hacían. Es increíble. Por cierto, hola, soy Lina. Un gusto. Yo me llamo Camila. Mira a nuestros hijos. Ya están jugando y parece que se llevan muy bien. Sí, qué bueno es ver que Dylan ya está siendo amigos desde su primer día. Los dos son súper extrovertidos. Les encanta conocer gente nueva. Pero, ¿y dónde está Delfina? No la veo. Dame un segundito. Voy a ir a buscarla que se debe haber ido a jugar para otro lado. Pero quiero tener a los dos un poco controlados. Tranquila. Tú ve. Yo me quedo aquí vigilando. ¡Delfi! ¡Delfi! ¿Dónde estás? Supongo que debe estar por acá. No creo que se haya ido muy lejos, ¿no? O, bueno, tal vez sí porque no está por ningún lado. ¡Delfi! 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 ¿Dónde está? ¡Delfina! ¡Ay! ¡Ahí está! Delfi, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando ahí solita? A ver, vení con mamá. Ahí está. No, no llores. No llores, mi amor. A ver, entiendo que esto es nuevo y que te pueda poner nerviosa. Pero, ¿por qué no intentás ir y jugar con otros nenes? Seguro que te la pasás muy bien. Ah, sí. Una sonrisita. Eso es lo que quiero ver. A ver, si te dejo abajo, ¿te vas a jugar? Ay, no. Creo que no. Que no está funcionando. Pero, ¿por qué estar así? Si nunca llora. Siempre se la pasa bien. Capaz es que le da un poco de miedo a este lugar nuevo. Pero, no lo entiendo. Hola. ¿Cómo va todo? Me llamo Alex. Soy uno de los profesores. No sé si me recuerdas. Nos conocimos cuando vinieron a inscribir a Dylan y Delfina hace unas semanas que también estaba mi compañera, la profesora Karina. Solo quería saber cómo va la adaptación de los chicos. Hola, sí. ¿Cómo estás? Me acuerdo de vos. La verdad creo que, no sé si muy bien, acabo de encontrarme a Delfi llorando en la casita acá encerrada sola y no sé ni siquiera por qué, qué es lo que le pasa. Suele siempre estar súper feliz. No te preocupes. Para eso existe esta semana de adaptación donde los padres están presentes para que el cambio no sea tan brusco. No te preocupes. Va a salir todo bien. Intenta hacer alguna actividad que la distraiga. Y por cualquier cosa que necesites, yo voy a estar por aquí. Muchísimas gracias. Creo que la voy a llevar al trampolín. Tengo la sensación de que eso le va a encantar. Así que gracias. Cualquier cosa te aviso. Vamos, Delfi. Vení, Delfi. Vamos a probar los trampolines. Dylan, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Qué suerte que viniste. Se puso a llorar hace un ratito e intenté calmarlo, pero no hubo caso. Tal vez te extraña. Podría ser. E incluso capaz extraña a su hermana porque siempre están juntos. Muchísimas gracias por cuidarlos. Los dos están un poquito tristes hoy. No hay por qué. Si me necesitas, solo avisa. Dylan, tranqui. Acá estoy yo. Acá está Delfi. ¿Por qué no van a jugar a los trampolines? Creo que se lo van a disfrutar muchísimo. Anda, probalo. Parece que está funcionando. Tal vez se extrañaban entre ellos o estaban aburridos o algo así. Ay, qué bueno. Ahora puedo sentirme más tranquila de que ya no están llorando y no están tristes. Ay, no. Dylan está llorando otra vez. ¿Qué pasa, Dylan? Tranqui, tranqui. Quédate tranquilo, mi amor. No llores. Mamá está acá. Ay, esto no está saliendo claramente como yo pensaba, pero no pasa nada. Va a estar todo bien, mi amor. ¿Y ahora Delfi está llorando también? ¿Qué pasa? A ver, los dejo acá juntos. Jueguen un ratito. ¿Por qué están mal? Ay, están llorando de nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? Capaz necesitan algo. ¿Les falta algo? Y si lo que les falta es su juguete favorito. A ver. Chicos, una pregunta. ¿Extrañan a su juguete favorito? Era eso. Les acabo de decir eso y están felices. O sea, que lo que extrañan es su juguete favorito. No lo puedo creer. Chicos, quédense acá. Pásenla bien. Disfruten. Ahora mamá vuelve con su juguete favorito, ¿sí? Voy a pedirle ya mismo permiso al profesor para irme un rato. Así se los voy a buscar. Ay, acá estás. Justo estaba buscándote. Sí. ¿Qué pasó? ¿En qué puedo ayudarte? Ya sé por qué mis hijos están mal. Estaban llorando porque extrañan a sus juguetes favoritos. Últimamente están súper apegados a sus juguetes. Y con el apuro salí corriendo y no los traje hoy. Así que por eso están así. Me quiero ir un ratito a casa a buscárselos y traérselos para que puedan estar mejor hoy. ¿Qué te parece? Claro que sí. Tú ve a buscarlos y nosotros los cuidamos. Que para eso estamos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ahora en un ratito vuelvo. Un ratito más tarde. Ya llegué a casa. Ahora lo único que tengo que hacer es buscar los juguetes de los chicos y salir otra vez. La pregunta es dónde los habrán dejado. Yo creo que deben estar en el patio porque ahí fue el último lugar donde estaban. Y como los llevan siempre consigo, supongo que sí. Así que voy a ir a buscarlo para allá. A ver, ¿acá habrá alguno? Ya estoy llegando. Listo. Sí, 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 sí. ¿Está el dinosaurio? Ok, me lo llevo. Pero falta el juguete favorito de Dylan. ¿Dónde está? No lo sé. Debe estar en otro lado. Voy a buscarlo al piso de arriba. Capaz se lo dejó en su habitación. Tengo ganas de ver la cara que ponen cuando vean sus juguetes en la guardería. A ver, ¿está por acá? Sí, acá está. Este es el juguete favorito de Dylan. Ok, es momento de volver para la guardería. Así que vamos. Unos minutos después. Delphi, Dylan, volví. Estaban esperando sus juguetes, ¿eh? Tomen, disfrútenlos. Ahora que están súper contentos y tienen sus juguetes favoritos, ¿por qué no van a jugar un ratito a conocer a sus compañeros? Qué lindo es verlo jugar y divertirse por fin. Más tarde ese día. ¡Holi! Ya volví. ¿Cómo ha sido el primer día de guardería? A ver, te voy a ser sincera. En un momento pensé que no les gustaba para nada ir a la guardería porque se pusieron los dos a llorar y estaban súper desesperados. Pero ¿sabes qué era? Nos olvidamos de llevarles sus juguetes favoritos y por eso estaban súper tristes. Les di sus juguetes y ya está. Se pusieron a jugar, conocieron a todos sus compañeros, la pasaron súper bien. ¡Qué bueno! Bueno, al final terminó saliendo todo bien. Yo ya tengo todo para lo que viene siendo la fiesta de cumpleaños, así que podemos ir preparando todo. Sí, no te imaginas las ganas que tengo de celebrarles el cumpleaños. Continuará. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Familia! beda ¡Familia! ¡Familia! Gracias.